¡Hola chicos! ¿Qué tal están? Yo en verdad espero que estén muy pero que muy bien, yo estoy muy pero que muy bien Y sean bienvenidos a un nuevo video de 11 contra 11 Pues bueno, vamos allá con lo mejor de la jornada 3 de la Kings League Ayer ya tuvieron el video de la Kings League, hoy vamos directamente con el de la Kings League Vamos a iniciar por la portería donde generalmente también suele haber varias opciones Podía repetirse Govia, podía entrar Alex Romero del X Buyer Team Pero al final nos hemos decantado por Sepp Cordera Sepp Cordera recordemos, es el portero que está sufriendo a Manu Martín durante este split Debido a la lesión que este tuvo y lo está haciendo muy pero muy bien Jugaron contra Pío, ganaron 3 a 0, pareciera que sobre el papel fue un partido sencillo Pero evidentemente Pío llegó mucho a puerta, Pío ganó en los expected goals, nada más ahí Y evidentemente gran parte de que evitaran que les marcaran gol fue por Sepp Cordera Que lleva una racha bastante top y los troncos que también llevan una racha bastante top Yendo a la defensa, esta va a ser la única vez, bueno es la primera vez de las 3 jornadas que hay En las que vamos a utilizar solamente un defensor Pero es que en el medio campo y hacia arriba había demasiada bomba Había demasiado fuego, había demasiada calidad Y nos vamos a quedar solamente en defensa con un viejo lobo de mar Con Carles Planas, compañero de Sepp Corderas, jugador importantísimo Jugador 11 de los troncos, espero no equivocarme porque ayer dije que Iris Aitsala era jugadora 12 y era jugadora 11 Pues bueno, jugador 11 de los troncos, Carles Planas Que pues nada, yo creo que además del rendimiento de Sepp Corderas en portería Yo creo que algo clave dentro de la victoria de los troncos Fueron esos primeros momentos del partido Con esas equivocaciones de parte de Pío Que terminaron por tener a Carles Planas con 2 golitos a su cuenta Por otra parte vamos al medio campo, vamos a comenzar el medio campo Y aquí lo voy a decir directamente, aquí tenemos a 3 futbolistas de un mismo partido Esta tercera jornada vio el clásico entre porcinos y aniquiladores Que nuevamente se volvió a llevar aniquiladores Y de aquí son los 3 jugadores, vamos a empezar por el que perdió Vamos a empezar por Pablo Hernández Que pese a haber perdido dio una asistencia, marcó 2 goles Y lo hizo muy bien, sabemos que Pablo Hernández es un futbolista espectacular Y evidentemente tarde o temprano iba a estar aquí Hablando de futbolistas espectaculares Tenemos también por parte de aniquiladores a Don Javier Espinosa Que marcó 2 goles Tuvo la oportunidad de marcar otro, falló el penal Pero bueno, Javi Espinosa también dio un rendimiento increíble Y es un futbolista espectacular Y también tarde o temprano lo íbamos a tener aquí Y por último, la joya de aniquiladores La joya de la liga, la joven promesa Que bueno, yo creo que ya es una realidad por completo dentro de la Kings League Alejandro Ortega que también marcó 2 goles También dio una asistencia Y pues bueno, yo creo que en general hubo más goles Hubo más rendimiento positivo por demás jugadores Pero yo creo que la cuota goleadora y la asistencia se la repartieron entre estos tres Y pues nada, un medio campo que mete bastante miedo a cualquiera Y vamos allá directamente con la delantera Que en la delantera tenemos a dos jugadores del mismo partido A dos jugadores del mismo equipo Hablamos del X Buyer Team de Fernando Melillas Quien por fin le dio buen uso a la carta de jugador estrella Y marcó gol durante este tiempo De jugador estrella Además también asistió En el partido en el que bueno, hicieron lo que quisieron Con el Rayo de Barcelona Con el X Buyer Team B Como les suelen llamar O no sé si le dicen Rayo B al X Buyer Para mí el Rayo es el X Buyer B Porque le metieron una paliza Y le meten una paliza cada vez que se encuentran Y por otra parte, por otra parte Otra vez vuelve la Zamba Vuelve el Fútbol Champagne A este 7 ideal Bueno, que ya en la Queen's League tuvimos a Andrea Martínez Repartiendo esa cuota de Fútbol Champagne Hoy la tenemos con Zamba Pablito Beguer Que también tuvo un partidazo Dio dos asistencias Marcó un gol Pero es que el fútbol que reparte Pablo Beguer Es de otro planeta Yo ya no sé qué adjetivos ponerle Porque es buenísimo Es buenísimo Y merecido nuevamente Que lo tengamos aquí en el 7 ideal Él dice mucho por las redes Que no sabe qué más tiene que hacer Para ponerlo en Para ponerlo en los equipos de la semana No tienes que hacer nada más Pablo, tu magia es suficiente Para que estés en lo mejor de Y obviamente en el mejor 7 ideal De cada jornada de King's League Y bueno, vamos para allá Directamente con el MVP Que esta vez yo creo que es un poquito más peleado Y bueno, vamos allá directamente Con el MVP de esta jornada Que bueno, había opciones Estaba Pablo Beguer Mismo mencionado recientemente Estaba Alejandro Ortega Pero nos hemos decidido Me he decidido quedar con Carles Planas Sí, no sé si sea polémico No sé si la gente hubiese votado Por alguien más Pero Carles Planas Hay que destacar la labor ofensiva Que evidentemente pues marcó dos goles Dos goles bastante claves Para que la dinámica del juego Se fuera hacia el lado de los troncos Y evidentemente para ponerse por delante Que sí Son dos goles circunstanciales Llámese errores Pero que evidentemente son dos goles Que adelantaron a los troncos Y les dieron una gran ventaja En contra de Pío Y además El hecho de que como defensa Su equipo se fuera con la portería a cero Pues evidentemente también Dice mucho de su labor Dentro de este partido Así que pues nada Nos quedamos con Carles Planas El nuevo MVP De esta jornada 3 De este lo mejor de En la jornada 3 De la Kings League Así que pues nada Ya saben que si les gustó Le pueden dar like Suscribirse Compartirlo con sus amigos Activar la campanita de notificaciones Y todo ese tipo de cosas Que se hacen en los videos de YouTube Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias!